Soy Lita Boitano, madre de dos hijos desaparecidos, Miguel Ángel y Adriana Silvia. Desde el año 76 empezó esa lucha por nuestros 30.000 desaparecidos. Llegamos a un momento de poder comenzar los juicios contra los genocidas, que es la meta que pensamos nosotros hasta que tengamos vida y después seguirán las otras generaciones para tener justicia. ¡Gracias!